El tabardo auténtico de E. C. Vendry La primera vez que los Langley visitaron Europa, Philip Tren los conoció por casualidad en una cena del agregado naval estadounidense. Durante el aperitivo que precedió a la cena, se fue acercando poco a poco a George D. Langley, porque era el hombre de mejor aspecto de la habitación, alto, de constitución fuerte y aire juvenil, de rostro sonrosado, rasgos vigorosos y descomunales y una mata de pelo canoso. Hablaron acerca de la Torre de Londres, el Cheshire Cheese y el Zoo, todos los cuales habían visitado los Langley aquel día. El agregado le dijo a Trent que Langley era un pariente lejano, que había amasado una gran fortuna fabricando materiales para ingenieros delineantes. Era un ciudadano prominente de Córdoba, Ohio, sede principal de su compañía y estaba casado con una Schuller. Aunque no tenía claro que era una Schuller, Trent dedujo que casarse con una era estupendo y esa impresión se vio confirmada cuando en la cena le tocó sentarse al lado de la señora Langley. Esta siempre daba por hecho que sus asuntos eran el tema de conversación más interesante y puesto que era una interlocutora vivaz y divertida, además de una mujer hermosísima y de buen corazón, solía caber teniendo razón. Le contó a Trent que le pirraban las iglesias antiguas y que ya había perdido la cuenta de cuántas había visto y fotografiado en Francia, Alemania e Inglaterra. Trent, a quien le gustaban mucho las vidrieras del siglo XIII, mencionó Chartres que según la señora Langley era efectivamente de una perfección indescriptible. Trent le preguntó si había estado en Faithford, en Gloucestershire. Había estado y declaró con énfasis que fue el mejor día de toda su estancia en Europa, no por la iglesia, que sin duda era hermosa, sino por el tesoro que encontró aquella tarde. Trent le pidió que le contase más y la señora Langley le explicó que era una historia sensacional. El señor Gifford lo llevó a Faithford en su coche. Trent conocía al señor Gifford, W.N. Gifford, que vivía en el Hotel Suffolk. A la sazón, estaba en París. Trent tenía que conocerlo porque nadie sabía tanto de vidrieras, adornos religiosos, oropeles y antigüedades en general como el señor Gifford. La primera vez que lo vieron estaba haciendo esbozos de tracerías en la abadía de Westminster y se hicieron muy amigos. Los había llevado a muchos sitios de las cercanías de Londres. Conocía bien Faithford, claro, y lo pasaron muy bien. Al volver a Londres, después de cruzar Abindon, el señor Gifford dijo que era la hora del café que siempre tomaba a eso de las cinco. Era un café excelente. Se lo preparaba él mismo y lo llevaba en un termo. Aminoraron la velocidad para buscar un buen lugar en el que detenerse y a la señora Langley le llamó la atención un nombre extraño en una señal de un desvío de la carretera. No sé qué, Episcopi. Sabía que quería decir obispos, lo cual era interesante, así que pidió al señor Gifford que detuviese el coche para descifrar el rótulo castigado por las inclemencias del tiempo al estar a la intemperie. La señal decía Silcote, Piscopi, ochocientos metros. ¿Le sonaba a tren? Al señor Gifford tampoco, pero aquel nombre delicioso, dijo la señora Langley, le bastaba. Tenía que haber una iglesia y además antigua y de todas formas le encantaría añadir Silcote, Episcopi, a su colección. Le preguntó al señor Gifford si ya que estaban tan cerca podían ir a sacar fotos antes de que oscureciese y a lo mejor tomar allí el café. Encontraron la iglesia con la rectoría al lado. Un poco más allá se veía el pueblo. La iglesia se alzaba detrás del cementerio y según avanzaban por el camino repararon en una tumba cercada por una verja alta. No era una lápida alzada sino horizontal erigida encima de una base pequeña. Se fijaron en ella porque aunque era antigua no estaba desatendida o deteriorada sino limpia de musgo y tierra de manera que en la inscripción era legible y la hierba que la rodeaba estaba cortada y cuidada. Leyeron el epitafio de Sir Roland Virrey y la señora Langley, así se lo aseguró a Trent, gritó de alboroso. Un hombre que estaba podando el seto que rodeaba el cementerio los miró con suspicacia cuando gritó, pensó ella. Dedujo que seguramente se trataba del sacristán así que adoptó un aire encantador y le preguntó si había inconveniente en que fotografiase la inscripción de la lápida. El hombre dijo que, que él supiese, no lo había pero que quizá debería hablar con el vicario porque la tumba era suya, en cierta forma. Esto es, era la tumba del bisabuelo del vicario y siempre la tenía atendida. Ahora estaría en la iglesia muy probablemente si querían verlo. El señor Gifford dijo que en todo caso bien podían echar un vistazo a la iglesia que pensaba podía valer la pena. Hizo notar que no era muy antigua más o menos de mediados del siglo XVII diría. Una párvula iglesita pobre dijo la señora Langley con sarcástico regocijo. En un lugar con un nombre como ese dijo el señor Gifford probablemente hubiera habido una iglesia varios siglos más antigua pero quizá se había quemado o derrumbado y aquel edificio la había sustituido. Así que entraron en la iglesia y al punto el señor Gifford se quedó maravillado. Señaló que el púlpito, el coro, los bancos, las vidrieras y el órgano de la nave oeste eran de la misma época. La señora Langley andaba atareada con la cámara cuando un hombre de mediana edad y rostro agradable surgió de la sacristía con un libro grande bajo el brazo. El señor Gifford los presentó como un grupo de turistas que por casualidad se habían quedado prendados de la belleza de la iglesia y se habían aventurado a explorar el interior. ¿Podía el vicario hablarles de los escudos de armas de las vidrieras de la nave principal? Podía y lo hizo pero en aquel preciso momento la única crónica de familia que le interesaba a la señora Langley era la del propio vicario y no tardó en abordar el asunto de la lápida de su bisabuelo. Sonriendo, el vicario dijo que se apellidaba como Sir Rowland y que creía que era deber suyo cuidar de la tumba ya que era el único verey enterrado en aquel lugar. Añadió que el cabeza de familia podía disponer de aquella prebenda como que hiciese y que él era el tercer verey vicario de Silcodespícope en el transcurso de 200 años. Dijo que por supuesto la señora Langley podía fotografiar la lápida pero que dudaba de que pudiera hacerlo en condiciones con una cámara portátil y por encima de la verja y claro está la señora Langley contestó que tenía toda la razón. A continuación el vicario preguntó si quería una copia del epitafio que podía hacerle si tenían a bien ir a su casa y su esposa les daría el té lo cual como Tren se imaginaría les había encantado. Pero señora Langley ¿por qué le gustó tanto el epitafio? preguntó Tren. Por lo visto hablaba sobre un tal Sir Rowland Berry y de momento solo me ha contado eso. Iba a enseñárselo ahora dijo la señora Langley abriendo el bolso. A lo mejor no le parece tan valioso como a nosotros. He mandado a hacer un montón de copias para enviárselas a los amigos y desdobló una cuartilla mecanografiada en la que Trent leyó. En esta cripta están enterrados los restos del teniente general Sir Rowland Edmund Berry rey de armas principal de la jarretera caballero ujier de la vara negra y guardián del canasto que dejó esta vida el 2 de mayo de 1795 a los 73 años de edad confiando con serenidad a los méritos del Redentor la salvación de su alma. Asimismo están los restos de la viña Prudence esposa de la anterior que alcanzó el descanso el 12 de marzo de 1799 con 68 años de edad fue mujer de fina inteligencia conducta amable economía prudente y gran integridad esta es la puerta del señor los justos entrarán por ella sin duda ha conseguido usted un buen ejemplar dentro de este estilo observó Trent hoy en día por lo general no vamos mucho más allá de un en memoria de seguido de los datos fundamentales por lo que respecta a los títulos no me extraña que los admire son como el sonido de las trompetas también hay un remoto tintineo de dinero me parece en tiempos de Sir Rowland vara negra era un puesto que probablemente mereciese la pena y aunque no sé qué es el canasto sí recuerdo que su guardián era una de esas inecuras jugosas que hacían que ser cortesano no valiera la pena la señora Langley guardó aquel tesoro dando unos golpecitos afectuosos al bolso el señor Gifford nos dijo que el guardián tenía que recaudar no sé qué tasas legales a favor de la corona y que podía llegar a cobrar 7.000 u 8.000 libras al año por ello pagando a otro hombre 200 o 300 por el trabajo real bueno la vicaría nos pareció perfecta una casa antigua en la que todo era maravillosamente delicado y personal había un remo largo colgado de la pared del vestíbulo y al preguntar al vicario por él dijo que cuando estuvo en Oxford remo en la barca de Old South College su esposa también era un encanto y ahora escuche mientras ella nos servía el té y el marido estaba haciéndome una copia del epitafio nos habló del antepasado de su marido y dijo que la primera la tarea de Sir Rowland tras su nombramiento como rey de armas fue proclamar la paz de Versalles en la escalinata del palacio San James imagínese señor Trent Trent la miró dubitativo así que ya entonces había paz en Versalles no lo dude dijo la señora Langley con cierta brosquedad y bastante importante por cierto en mi país la recordamos aunque ya veo que en el de ustedes no fue el primer tratado que firmaron los Estados Unidos y en dicho tratado el gobierno británico recibió una tunda puso fin a la guerra y reconoció nuestra independencia bien cuando el vicario dijo que su antepasado proclamó la paz con los Estados Unidos vi que George Langley agusaba el oído y supe por qué verá George colecciona piezas de la revolución y tiene cosas bastante buenas aunque está mal que lo diga yo empezó a preguntar y en un santiamén la vicaria había bajado el tabardo del antiguo rey de armas y lo estaba enseñando usted sabe lo que es un tabardo señor Trent evidentemente qué prenda tan bonita me cautivó al instante y por lo que a George respecta se le pusieron los ojos como platos ese tono rojo maravilloso del satén y el escudo real bordado en esos colores espampanantes rojo, dorado, azul y plata que no se suelen ver al poco George se puso a hablar en un rincón con el señor Gifford y vi al señor Gifford torcer el gesto y sacudir la cabeza pero George se limitó a cuadrarse y un rato después mientras la vicaria nos enseñaba el jardín George se llevó aparte al vicario y entró en materia según George al señor Girey no le gustó nada pero George tiene un pico de oro cuando quiere y al final el vicario tuvo que reconocer que le tentaba con los hijos a punto de irse de casa y el impuesto de la renta por las nubes y el impuesto de sucesiones etcétera y por fin accedió no le diré la cantidad que le ofreció George señor Trent ni a usted ni a nadie porque George me hizo jurar que le guardaría el secreto pero como él dice en un negocio así no sirve de nada ser agarrado e intuyó que el vicario no iba a permitirle regatear y de todas formas para George valía hasta el último centavo con tal de tener algo que no posea ningún otro cazador de curiosidades dijo que iría a recoger el tabardo al día siguiente y que llevaría el dinero en metálico y el vicario dijo que muy bien que entonces los tres teníamos que ir a comer y tendría un papel preparado con la historia del tabardo y su firma así que eso hicimos y el tabardo está en nuestra suite de Greville en un armario bajo llave y George lo saca y se regodea al despertarse y al acostarse Trent dijo sinceramente que aquella historia era más interesante que cualquier otra de la vida real ¿Cree usted? dijo ¿que su marido me dejaría echarle un vistazo a su trofeo? no sé mucho de antigüedades pero me interesa la heráldica y los únicos tabardos que he visto eran bastante modernos pues claro dijo la señora Langley quede con él después de la cena le encantará no tiene la menor intención de tenerlo guardado a Calicanto se lo aseguro al día siguiente por la tarde en la salita de los Langley en el Greville el tabardo estaba expuesto en una percha ante la mirada pensativa de Trent y su nuevo propietario lo miraba con orgullo no exento de ansiedad a ver señor a ver señor Trent dijo ¿qué le parece? me imagino que no duda de que es un tabardo auténtico Trent se acarició la barbilla oh sí es un tabardo he visto varios y pinté uno con un tipo adentro cuando el heraldo de Richmond quiso que lo retratase con todo el equipo todo correcto estas cosas son difíciles de encontrar hasta hace poco tengo entendido el tabardo de un heraldo era propiedad suya y pasaba a la familia y si tenían una mala racha podían venderlo discretamente como se lo han vendido a usted ahora ha cambiado según me dijo el heraldo de Richmond cuando muere un heraldo el tabardo vuelve al colegio de armas del que lo obtuvo Langley suspiró aliviado me alegra oír que mi tabardo es auténtico cuando me pidió que le dejara verlo me dio la impresión de que pensaba que podía ser falso la señora Langley clavando una mirada penetrante en el rostro de Trent me neó la cabeza me parece que sigue pensándolo George no señor Trent si lamento decir que si verá se lo vendieron como un tabardo concreto con una historia interesante y cuando la señora Langley me lo describió casi tuve la certeza de que era una estafa ella no observó nada raro en el escudo real quise echarle una ojeada para estar seguro no cabe duda de que no perteneció al rey de armas de jarretera en 1783 una mirada feísima borró toda benevolencia del rostro de Langley que se puso varios tonos más colorados si lo que dice es cierto señor Trent y ese timador medio gato por liebre me encargaré de que lo encierren aunque me cueste la vida pero sin duda cuesta creer que un sacerdote y de una de las mejores familias de por aquí instalado en ese lugar encantador pacífico responsable de su congregación y todo está totalmente seguro de lo que dice solo sé que el escudo real de este tabardo está mal la mujer profirió una exclamación caramba Trent que cosa dice hemos visto el escudo real unas cuantas veces y es justo así y de todas formas usted nos ha dicho que es un tabardo auténtico no entiendo nada le pido disculpas dijo Trent triste por el escudo real verá tiene historia en el siglo 14 Eduardo III reclamó sus derechos al trono de Francia y sus descendientes tardaron 100 años de guerra en convencerse de que aquella reclamación no era una política práctica pese a todo siguieron incluyendo la flor de lis de Francia en el escudo real y no la quitaron hasta principios del siglo XIX madre mía dijo la señora Langley con un hilo de voz además de lo cual los cuatro primeros Jorges y el cuarto Guillermo fueron reyes de Hannover así que hasta que llegó la reina Victoria y no pudo heredar Hannover porque era mujer el escudo de la casa de Brunswick estaba apelotonado junto al nuestro en realidad el tabardo del rey de armas de jarretera en el año en que proclamó la paz con los Estados Unidos de América era un revoltijo de los leopardos de Inglaterra el león de Escocia el arpa de Irlanda las flores de lis de Francia junto a unos pocos leones más un caballo blanco y unos cuantos corazones al estilo de Hannover estaban muy apretados en el brazón pero lo consiguieron no sé cómo y ya ve que el escudo de su tabardo no es ni mucho menos tan abigarrado es un tabardo victoriano una prenda bonita propia de un caballero que todo heraldo que se precie debe tener Langley dio un golpe a la mesa muy bien pues yo no pienso tenerla si puedo recuperar el dinero por lo menos tenemos que intentarlo dijo Trent a lo mejor es posible pero si le pedí que me dejase verlo señor Langley fue porque pensé que podía evitarle pasar un mal trago verá si hubiese vuelto a casa con su tesoro lo hubiese enseñado hubiese hablado de su historia y la prensa lo hubiese mencionado y luego alguien se hubiese puesto a indagar sobre su autenticidad hubiese averiguado lo que le he contado y lo hubiese hecho público bueno habría sido un poco desagradable para usted Langley volvió a ponerse colorado e intercambió una mirada elocuente con su esposa claro que sí maldita sea dijo y hasta sé cómo se llama el buitre que me habría hecho la cama en cuanto me hubiese puesto un ridículo del todo caramba no me importaría perder el dinero veinte veces más y además un buen pellizco con tal de que eso no ocurra se lo agradezco señor Trent de verdad si le soy sincero en casa aspiramos a ser admirados socialmente y pensamos que seríamos más importantes si llevábamos este maldito cachivache y la gente lo comentaba cielos y pensar que pero eso es lo de menos ahora lo que hay que hacer es ir a volver a ver a ese ladrón y obligarlo a confesar le sacaré el dinero aunque tenga que usar un abrelatas Trent meñó la cabeza no soy muy optimista al respecto señor Langley pero qué le parece si mañana vamos los dos a verlo con un amigo mío al que le interesan estas cosas y que podría ayudar más que nadie Langley dijo muy entusiasmado que le parecía muy bien el coche que recogió a Langley a la mañana siguiente no parecía el típico descontrollar pero lo era y otro tanto podría decirse de la tildado chofer dentro iba Trent con un hombre de pelo negro y rostro redondo al que presentó como superintendente Owen durante el trayecto a petición suya Langley contó con todo lujo de detalles la historia de la adquisición del tabardo que llevaba guardado en una maleta con la esperanza de que hubiese suerte pocos kilómetros antes de llegar a Abington le ordenaron al chofer que condujese despacio dice usted el señor Langley que a este lado de Abington no muy lejos fue donde se desviaron de la carretera principal dijo el superintendente si hace el favor de estar atento quizá puede indicarnos donde Langley lo miró fijamente y eso es que el conductor no tiene mapa sí pero en su mapa no viene ningún silcote episcopi ni en ningún otro mapa añadió Trent Langley comentó sucintamente que no entendía nada miró por la ventana con impaciencia y poco después dio la orden de parar creo que este es el desvío dijo lo reconozco por los dos almiares del prado y el estanque de mimbreras pero aquí había una señal estoy seguro y ahora no hay nada si no lo soñé entonces supongo que debo de estar soñando ahora y conforme el coche corría a toda velocidad por la carretera secundaria prosiguió sí esa de delante es la iglesia sin duda y la puerta techada y el cementerio y ahí está la vicaría con los tejos el jardín y todo bueno señores el tipo está a punto de recibir su merecido me da lo mismo como se llama el dichoso pueblo el dichoso pueblo dijo Trent se llama Oak Hangar según el mapa los tres hombres salieron y cruzaron el pórtico ¿dónde está la tumba? preguntó Trent Langley señaló con el dedo ahí cruzaron hasta la tumba rodeada por su verja y el estadounidense se llevó una mano a la cabeza la tumba es esta lo sé pero dice que aquí yace el cuerpo de James Roderick Stevens de esta parroquia que por lo visto murió unos 30 años después de Sir Roland Berry observó Trent estudiando la inscripción mientras tanto el superintendente se golpeó el muslo en un éxtasis de muda admiración y ahora vamos a ver si el vicario puede aclararnos algo fueron a la rectoría y una chica de pelo oscuro y rostro luminoso que abrió la puerta tras la llamada del señor Owen sonrió al reconocer a Langley bueno al menos usted sí existe exclamó este se llama él en verdad y se acuerda de mí ya lo veo me siento mejor queríamos ver al vicario está en casa el canónigo volvió a casa hace dos días señor dijo la chica subrayando el rango de manera perceptible ahora está en el pueblo pero volverá de un momento a otro quieren esperar de mil amores declaró Langley sin vacilar y los condujo a la habitación grande en la que el tabardo cambió de manos así que ha estado fuera preguntó tren y dice que es canónigo el canónigo maverly señor sí estuvo un mes en italia los señores que estaban aquí la semana pasada alquilaron la casa amueblada mientras él estuvo afuera la cocinera y yo nos quedamos para servirles y el señor el señor virrey fue quien se ocupó de la parroquia en su ausencia preguntó tren con una sonrisa apenas visible no señor el canónigo lo arregló con el señor shills el vicario de cutmore el canónigo no llegó a saber que el señor virrey era del clero no lo vio verá la que vino a ver la casa y se ocupó de todo fue la señora virrey y por lo visto no lo mencionó cuando se lo dijimos al canónigo después de que se marchasen se quedó de una pieza no tienen ni pie ni cabeza dijo ¿por qué ocultarlo? preguntó bueno señor respondí eran buena gente y los amigos que vinieron a visitarlos eran buena gente y el chofer era un hombre totalmente respetable declaré Trent asintió ah vinieron amigos a visitarlos la chica estaba disfrutando tremendamente con el cotilleo oh sí señor el señor que los trajo señor respondió dirigiéndose a Langley trajo antes a varios más también eran estadounidenses me parece querrá decir que no tenían acento inglés sugirió Langley cortante sí señor y tenían unos modales buenísimos como usted dijo la chica para nada consciente de la confusión de Langley y de las sonrisas que Trent y el superintendente quien tomó el relevo en aquel momento intercambiaron en secreto ese chofer respetable que tenían era un hombre menudo y delgado con la nariz larga medio calvo que fumaba cigarrillo sin parar oh sí señor tal cual debe de conocerlo así es dijo el superintendente oh buen sombrío y yo exclamó Langley es el tipo con el que hablamos en el cementerio y el señor y la señora vive y trajeron adornos preguntó el superintendente los ojos de Ellen dieron vueltas con entusiasmo oh sí señor tenían cosas bonitas pero solo las sacaban cuando venía una visita el resto del tiempo estaban guardadas en el dormitorio del señor Birri me parece la cocinera y yo pensamos que a lo mejor tenían miedo de los ladrones el superintendente se llevó una mano al irzuto bigote sí supongo que se trataba de eso dijo con gravedad pero a qué cosas bonitas se refiere plata porcelana cosas así no señor digamos que no eran cosas corrientes un día sacaron una copa preciosa esto todas de oro con figuritas y motivos labrados de todos los colores y piedras preciosas azules verdes y blancas todo alrededor casi me quedo ciega el cáliz de los de Evenham exclamó el superintendente entonces es famoso señor preguntó la chica no en absoluto dijo el señor Owen es una reliquia una posesión familiar es solo que sabemos de su existencia imagínese llevar encima cosas así de un lado a otro observó Ellen había también un libro grande que sacaron en una ocasión estaba abierto encima de la mesa al lado de la ventana estaba escrito entero con letras raras de oro en papel amarillo con dibujitos preciosos todo alrededor dorado y plata y de todos los colores el salterío de los Murram exclamó el señor Owen vamos estamos avanzando y prosiguió la chica dirigiéndose a Langley estaba ese ropón rojo con el escudo como el de la media corona recuerda que lo sacaron para que lo viese señor y cuando vine con el té estaba colgado delante de la cómoda Langley hizo una mueca ahora que lo dice dijo me parece que me acuerdo miren el canónigo está subiendo por el camino anunció Ellen tras echar un vistazo por la ventana voy a decirle que están ustedes aquí señores salió deprisa de la habitación y no tardó en entrar un anciano alto y encorvado de rostro amable y con el aire indescriptible de los eruditos el superintendente fue a su encuentro soy policía canónigo maverly informó mis amigos y yo hemos venido a verlo en el marco de una investigación policial en relación con la gente que alquiló su casa el mes pasado pero creo que no tendré que importunarlo mucho porque su criada ya nos ha dado casi toda la información disponible diría yo ah que chica esta dijo el canónigo como distraídamente ha hablado con ustedes si por ella afuera se pasaría el día hablando sin parar caballero siéntense por favor por lo que respecta a los virrey ah si pero no irá a decirme que los virrey no eran tribolimpio la señora virrey era una persona agradabilísima educada y dejaron la casa perfecta además me pagaron por adelantado porque viven en Nueva Zelanda según me contó y en Londres no conocen a nadie estaban visitando Inglaterra y querían un hogar de paso en pleno campo porque esa es la Inglaterra real como dijo me pareció muy sensato por su parte en lugar de ir a meterse de cabeza en la mugre y el bullicio de Londres como hacen casi todos nuestros amigos extranjeros en cierta forma me emocionó bastante y les dejé la rectoría con mucho gusto el superintendente me enió la cabeza la gente tan inteligente nos lo pone muy difícil señor y tengo entendido que la señora no mencionó que su marido era pastor no y cuando me enteré me extrañó dijo el canónigo pero daba lo mismo y sin duda alguna tendría sus motivos para no comentármelo me parece que si no lo mencionó respondió el señor Agüen fue porque de haberlo hecho a usted podría haberle interesado de más y habría empezado a hacer preguntas que para la mujer de un clérigo de verdad no habría supuesto ningún problema pero que ella no podía responder sin meter la pata el marido podía hacerse pasar por vicario y engañar a los legos sobre todo si no eran legos ingleses lamento decirle canónigo que sus inquilinos eran unos impostores no sé quiénes son ojalá lo supiese para nosotros son nuevos y han inventado un método nuevo pero si puedo decirle qué son son ladrones y timadores canónigo se dejó caer sobre la silla ladrones y timadores repitió con voz entrecortada y además actores de mucho talento le aseguró Trent caray trajeron a su casa parte del botín de varios robos perpetrados el año pasado en casas de campo y que dejaron desconcertada a la policía porque algunas de las cosas que se llevaron parecían imposibles de vender una de ellas era un tabardo de heraldo que según me ha contado el superintendente Owen perteneció al padre de Sir Andrew Richie en su día fue heraldo de Maltrevers lo robaron cuando entraron en casa de Lincolnshire de Sir Andrew y se llevaron un montón de joyas valiosísimas era peligroso tratar de vender el tabardo en el mercado abierto y de todas formas más allá del valor sentimental que pudiese tener valía poco lo que hicieron fue urdir una historia sobre el tabardo que resultase atractiva para un comprador estadounidense y tras encontrar una víctima inducirla a comprarlo creo que dicho comprador pagó una suma bastante considerable por él menudo pardillo gruñó Langley el canónigo Merverley alzó una mano trémula me temo que no lo entiendo dijo qué tiene que ver mi casa con eso era parte esencial del plan sabemos exactamente cómo trabajaron con el tabardo y sin duda se deshicieron de lo demás de la misma manera la banda tenía cuatro miembros además de sus inquilinos había una persona agradable y culta yo diría que a alguien que de verdad sabía de antigüedades y obras de arte cuyo papel era encontrar a gente adinerada que estuviera de visita en Londres ganarse su confianza llevarla por ahí a lugares interesantes intercambiar favores y por fin traerlos a esta rectoría en este caso hicieron que pareciera que los propios visitantes habían tenido la idea de venir a ver su iglesia los turistas no podían sospechar nada los atrajo al romántico nombre del lugar en una señal que había ahí arriba en la intersección con la carretera principal el canónigo meñó la cabeza desconsolado pero en esa intersección no hay ninguna señal no pero cuando estaban llegando a la intersección en el coche de su cómplice si había una era una señal falsa entiende con un nombre falso con el fin de que si algo salía mal el lugar donde iban a llevar a cabo el timo fuese difícil de encontrar a continuación cuando entraron en el cementerio le llamó la atención cierta lápida con una inscripción que les pareció interesante no voy a hacerle perder el tiempo con detalles lo importante es que la lápida o mejor dicho la cubierta que instalaron encima también era falsa la inscripción de pega que tenía estaba pensada para preparar el timo y funcionó el canónigo se hirió en la silla fue un sacrilegio abominable exclamó el que se hacía llamar Berry me parece dijo Trent que el que se hacía llamar Berry no fue el que cometió el sacrilegio abominable creemos que fue el cuarto miembro de la banda que se hacía pasar por chofer de los Berry un personaje interesantísimo el superintendente Owen puede contarle más de él el señor Owen se atusó el bigote pensativo si es el único al que hemos podido identificar se llama Alfred Coveney un hombre con estudios y mucho talento fue fabricante de decorados y utilería todo un artista le bastaba con un bote de pasta de cartón piedra para construir y pintar lo que fuera sin que nadie pudiera distinguirlo del original no me cabe duda de que la cubierta falsa de la lápida la hizo él puede que fuese encajada como una tapa para ponerla y quitarla según fuera necesario no obstante la inscripción estaba un poco por encima de sus posibilidades así que sospecho que Gifford debió de ser un borrador y él copió las letras de otras lápidas antiguas del cementerio la señal falsa también fue cosa de Alfred claro la ponía cuando hacía falta y la retiraba cuando acababa la función Alfred se echó a perder alguien descubrió que era habilidoso y se convirtió en ladrón experto ha estado en la cárcel dos veces es uno de los pocos que siempre ha sido sospechoso del golpe en casa de Sir Andrew Richie y de los otros dos cuando robaron el cáliz de Asian Park y el salterio de casa de Lore Swamburg con lo que obtuvieron en esta última y las joyas que se llevaron en los tres robos deben de haber sacado un buen pellizco y a estas alturas será difícil echarles el guante el canónico Malverly que para entonces se había sobrepuesto hasta cierto punto miró a los demás con un amago de sonrisa que me utilice una banda de delincuentes es una experiencia nueva para mí dijo pero es interesantísimo supongo que cuando esos extranjeros confiados llegaron aquí mi inquilino apareció caracterizado como pastor y los invitó a la casa donde según dicen los indujeron a comprar posesiones robadas debo confesar que no imagino un plan mejor concebido para evitar toda posibilidad de despertar sospechas el vicario de una parroquia en la propia rectoría en su hogar quien podía imaginar que pasaba algo tan solo espero por el buen nombre de mi vocación que el engaño estuviese bien ejecutado que yo sepa dijo tren cometió un solo error era muy poca cosa pero en cuanto lo escuché supe que no podía ser más que un farsante verá le preguntaron por el remo que tiene colgado en el pasillo yo no fui a Oxford pero tengo entendido que cuando a un hombre le dan su remo significa que remó en un equipo que hizo algo inusualmente bueno una luz se asomó a los ojos del canónigo tras las gafas el año que me premiaron la barca de Wodan subió cinco posiciones en el río fue la semana más feliz de mi vida pero tuvo usted otros triunfos sugirió Trent por ejemplo ¿no fue usted profesor de All Souls después de salir de Wodan? sí y me gustó naturalmente dijo el canónigo pero es una felicidad de otra clase señor mío créame bastante menos intensa por cierto como lo sabía pensaba que podía ser el caso por el pequeño error que cometió su inquilino cuando le preguntaron por el remo dijo que había remado para All Souls el canónigo Meverly rompió a reír mientras Langley y el superintendente lo miraban sin comprender me parece que ya veo lo que pasó dijo el muy granuja debe de haber fisgado en mi biblioteca buscando ideas para el papel que tenía que interpretar fui profesor durante cinco años y varios libros tienen un ex libre con mi nombre y el escudo de All Souls es un error natural y el anciano caballero volvió a reír encantado Langley estalló a mí también me gustan las bromas dijo pero que me deshuellen vivo si le veo la gracia esta pues la gracia está respondió Trent en que nadie ha remado jamás para All Souls allí nunca ha habido más de cuatro alumnos a la vez y todos los demás miembros son profesores que me deshuellen